¿Qué te doy? ¿Color Fusia? ¿Qué haces? ¿Pero qué? Bueno, yo me considero no un negro feo, sino un ornito lavadito ¿Lagadito? Sí, pero el lodo ¿Qué? Oye Si me vuelves a decir así, ¿qué? Te meto en esa caja, ajá Y nos vamos de aquí y no te dan tu cuarto Déjame decirte, es más, pero lo voy a decir cuando salga ¿El qué? Algo que te voy a decir Quiera Dios, no juegue conmigo, ¿oíste?